hallaremos la raíz cuadrada de 95 con decimales para ello vemos que este número tiene dos cifras y siempre que el número tiene dos cifras podemos tomar al número completo al 95 así que busquemos a ver dos números iguales que multiplicados te dé cerca de 95 por ejemplo 10 por 10 100 se pasa entonces probamos con 9 9 por 9 81 no se pasa así que con 9 nos quedamos 9 por 9 es 81 restamos acá y sale 14 como vamos a continuar buscando con números decimales entonces tenemos que bajar números en las raíces cuadradas siempre se bajan los números de dos en dos pero como no hay nadie que baje completamos con dos ceros y como como pusimos ceros de donde no había nadie que baje colocamos el decimal que puede ser punto o coma aquí abajo se tiene que colocar siempre el doble de lo que vaya saliendo acá doble de 9 18 y aquí a buscar un número tal que toda esta multiplicación no se pase de lo que va quedando por acá al final así que a ver por ejemplo intentamos acá colocando 8 si acá pones 8 acá también tiene que ser obligado 8 siempre iguales se lee 188 por 8 si lo multiplican aparte en un papel verán que sale más grande que este número y como no debemos pasarnos le bajamos a 7 187 por 7 sale 1309 acá restamos y sale 91 siempre el número que quede en la rayita lo subimos aquí arriba listo ahora como vamos a continuar el procedimiento otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble pero de todo esto sin tomar en cuenta el punto doble de 97 194 listo y acá de nuevo a buscar un número tal que no nos pasemos de aquí a ver por ejemplo si probamos con 5 1945 por 5 si multiplican aparte verán que sale más grande que 9100 así que le bajamos a 4 ahora esto por 4 va a salir 7776 y como no se pasa lo ponemos listo ahora viene la resta que es 1324 en la rayita salió 4 así que lo subimos listo ahora como seguimos el procedimiento otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble pero de todo esto doble de 974 es 1948 y de nuevo a buscar el número ahora no debemos pasarnos de esto que está por acá si ponen 7 por acá y multipliquen esto por 7 se va a pasar va a salir un número muy grande así que le bajamos a 6 si multiplican ahora todo esto por 6 va a salir 116916 o sea si se puede poner porque no lo sobrepasa a este otro ahora acá la resta sale 15484 en la rayita salió 6 así que lo subimos y así si queremos seguir otra vez acá dos ceros y acá el doble pero de todo esto y seguimos buscando los números o sea acá todavía puede continuar entonces la raíz cuadrada de 95 es igual a todo lo que está por acá y cómo sería con cifras grandes aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás este tipo de ejemplos no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa